La empresa de servicio de alumbrado público en Pasto socializó la estrategia con la cual se realizará el cambio de luz tradicional al uso de luz LED. Con una inversión de 19.800 millones de pesos, la empresa de servicio público de alumbrado de Pasto, Cepal, se encuentra desarrollando el proyecto denominado Pasto, un futuro brillante, el cual se basa en el cambio e implementación de bombillos con luz tradicional al uso de luz LED. Aprovechamos esta oportunidad donde los nuevos presidentes de las juntas de acción comunal del municipio de Pasto toman posesión para darles a conocer el proyecto de modernización Pasto, la gran capital, un futuro brillante. ¿En qué consiste? Vamos a hacer la sustitución de 17.000 luminarias en la ciudad de Pasto, en el sector urbano, con tecnología LED. ¿Cuáles son los beneficios? Son muchos. Son beneficios de tipo social, de tipo económico y de tipo ambiental. Nosotros estamos haciendo en este momento una inversión de 19.800 millones de pesos. La gerente de Cepal, Maritza Rosero, dio a conocer los diferentes beneficios que trae el uso de luz LED en diferentes escenarios de la ciudad. En este momento pueden mirar que toda la infraestructura está con tecnología de sodio, luz amarilla. La tecnología LED es luz blanca. Esto nos permite que nosotros tengamos mejor calidad de iluminación, que tengamos una percepción de seguridad mayor, que tengamos mejores niveles de movilidad. Son entre los factores más importantes y los beneficios que nos brinda este proyecto. Con la implementación de este tipo de iluminación en la gran capital, se pretende incrementar los espacios iluminados y con ello mejorar la seguridad en las calles y polideportivos, además de optimizar la visibilidad en las calles, favoreciendo a los conductores.